¡Ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti No me vuelvas a decir, bebé Yo no soy tuyo ni de nadie Yo soy solo de mí No me vuelvas a decir, bebé Ya tú lo sabes que yo no estoy ni un poquito pa' ti No me vuelvas a decir, bebé Yo no soy tuyo ni de nadie Yo soy solo de mí Y no me vuelvas a decir, bebé Ya tú lo sabes que yo no estoy ni un poquito pa' ti Yeah, yeah Lo que extraña se murió Lo siento si te dolió Tú pillas quien decidió Mi tiempo que lo odió Que pa' te piensas lo de nosotros No me rompiste el corazón Ya yo lo tenía roto Por eso ni te amo ni te odio Alzando botella en tu velorio Esta noche me amanezco Que me quisiste, te lo agradezco Ey, pero no te detenezco Volví pa' la guapa, bebé Que pesco Pelito eres una casa Con lo que tú quieras, bebé Que yo no te voy a hacer caso De hecho pa' ya no me eche el rasgo Y no me vuelvas a decir, bebé Yo no soy tuyo, bebé Yo no soy tuyo ni de nadie Yo soy solo de mí Y no me vuelvas a decir, bebé Ya tú lo sabes que yo no estoy ni un poquito pa' ti Que yo soy Que yo soy The Big Papa Y no me vuelvas a decir, bebé Y no me vuelvas a decir, bebé Que yo soy solo de mí Y no me vuelvas a decir, bebé Que yo no te voy a decir, bebé Que yo no te voy a decir, bebé Capitan D.J. Intermelauté Gracias por ver el video.